Traigo una pena muy honda, traigo un herido en mi alma Es algo que me trastorna y me hace perder la calma El veneno de un desprecio, acabo con mi esperanza Cuando yo creí en tus besos, perdí el remo y la palanca Si me trago pa' beber, cantinero por favor, yo pensé que era un amor Pero era un falso bebé, era una bonita mujer Que acabo con la ilusión, que me causo sufrimiento, que me hizo padecer Que me puso el corazón para Gustavo Entropel Con una copa de miche voy a borrarse, que me causo sufrimiento Que me hizo padecer, que me puso el corazón para Gustavo Entropel Con una copa de miche voy a borrarse, que me hizo querer, carajo Con una copa de miche voy a borrarse, que me hizo padecer, que me hizo padecer Y se mete la vieja y tu hija Vengan a ver, les hago esa invitación Para que amanecamos perrandeando a los que somos Los que somos, estamos aquí compadres Harta Rienazo El desprecio que me hiciste, me dolió en lo más profundo Ya sabes que me perdí, vuelvo a buscar otro rumbo Seguirás por esta vida, como un amor borrabundo Mientras que yo poco a poco, sigo tranquilo en mi mundo Un borrón y cuenta nueva, otra copa de licor Y que sea un solo dolor, que se vaya y que no vuelva Voy a borrar esta pena, entre copita y canto Voy a acabar este recuerdo, que se vaya y que no vuelva Que siga llevando golpes, esta vida no se tenga Yo tengo fe que al final, al menos amar aprenda Voy a acabar este recuerdo, que se vaya y que no vuelva Que siga llevando golpes, esta vida no se tenga Yo tengo fe que al final, al menos amar aprenda